Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en ElicoFlay y estamos aquí en uno de 3 contra 3 de 3 de nuevo evento, estamos con Barry, ¿qué tal? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos? El puto ilustre, vamos allá, Barry, esta es la nuestra, eh, esta, esta la nuestra Vamos a ver qué tal sale, no, está, está muy bien el modo, tío, hay que reconocer Hay peña que tiene un vicio, ha estado una flipa, ¿sabes? Ya ves Nosotros estamos aquí de nuevo Pero bueno, nos sacamos con vos guapos, eh Sí, 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 las cosas como son Hay que tirar bichitos de estos Sí, también, estos bichillos Eh, ¿qué haces ahí? Le metemos ahí la paliza, gitana Mira, mira, mira Oh, qué buena Hostia, se ha muerto, ¿sabes? Se ha muerto Va, bichillo, bichillo, bichillo Va, qué buena Voy, 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 voy Oh, para adentro No sé, uh, 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 acá ha pillado la vida Uy, ha pillado la vida ese Ha pillado la vida ese Estoy aquí, eh, Barry No tengo linterna Oh, qué buena Vale, bien Buenísima Está este, eh Está este Vale, vale, voy, voy, voy Linterna, linterna Oh, no Va, estoy yendo Vale, buena Vale, este no me empuja, eh Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Está muerto Vale, buena, 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 buena A ver, pillamos a ese No, no ha pillado Pillo esto Vale Linterna Linterna Buena, 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 buena Vale Buah, estamos en la mierda aquí, eh Ya, a ver Esta se gana, esta se gana, Barry Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy acorralado, mi hijo El full tryhard, tú No tengo linterna, eh Pero estoy llegando Píletela Oh, qué lástima Vale, 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 vale Vale, pillamos a este No, he pillado a ese y me he muerto igual, ¿sabes? Vale, este lo tiramos, eh Tengo linterna, pues Vale, vale Buah, la están metiendo todos los bichos Vale, buena Vale Vale, vale, vale Vale, buenísima Soy support hasta aquí, tú Llevo siete asistencias ¿Qué me están contando? Llevo siete asistencias Oh, no tenía linterna Vale, buena Hostia, hay un bicho Un bicho, eh Esa es Buenísima, buenísima Matar a ese, está solo Sí, sí, sí Vale Oh Vale, vale, vale Lo tenés Lo estoy acorralado Vale, buena, buena, buena Oh ¡Meterme linterna! Aquí va a tener bukake Vale Vale, estoy bukake Llevo, eh Vale, buena Vale, buena Oh 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 Buenísima Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Buah Ha soltado vida Este, este, este A ver Ahora, ahora Ahora, ahora Pa' esto Bueno Tiro Tiene una linterna Tiene una linterna Oh, no me digas No, me morí Nos queda Nos queda nada, eh Hay que matar Los bichillos Los bichillos Los bichillos Vale Yes Por fin Me ponen los putas Hostia, ahí ha venido ¿Eh? Tenemos ícer Tenemos ícer Nada, pero Nada, no se pueden usar Ah, digo A ver si es que hay algo aquí Que va, que va, que va Esto es para esto Hostia, ¿cómo corren los para abajo? Uy, de que me ha ido ya A ver Vale Vale No No, tío ¿Qué me estás contando? Cuidado, no tengo linterna ahora Oh, se ha muerto Mira, mira Mira este, ¿sabes? Estás solo, compañero No Esto Esta Oh, que buena Vale No, me morí Vale, vale No, tenía linterna No me he dado cuenta Vamos, entra No, entra Vale, vale, vale Mira, bichico, bichico Aquí lo puedo jugar Los bichico Esa Mira, mira, mira Salgo ¿Qué buena? Dale, bichico No Hostia, no Salgo al otro, cabrón Eh, y este casa aquí Casa aquí Ya, ya, ya Bueno Flipas Oh, tienen vida No Vamos Vamos Pa' adentro No 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 Me muero Me morí Hostia Para ti, pero tiene que estar por un montón de cosas Sí, 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 sí Pero muchísima Oh, vaya Gancho Esa Vale, buena Vale, vale Los bichicos Madre mía Está lleno de bichicos Hostia, hostia Está lleno Ya, ya Está llenísimo Esa, esa Es que los bichos son importantes Sí Estoy aquí solo, eh Necesito linterna Ah Buena, buena, buena Me queda poco para la linterna Vale, vale Yo no tengo No, es No, me morí Me morí Vale, estoy yendo A ver No 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 me digas No puede ser Se ha salvado Vale, vale Pero qué asco de gente Ya, ya Se salgan todo el rato, tío Cuidado Pídate la vida Pídate la vida Lo tengo, lo tengo Y ahora sí gafas, eh Tu papá No Pero si le he dado No No Perdona Si tenía linterna Me cago en la puta Me he vistado Uy, para la suerte Sí, sí, sí Vamos No, pero no lo salváis, cabrones Vale, vale, vale Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Esta es nuestra Esta es nuestra Vale, buena Vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo No El bicho No Mete No No puede ser Vamos, bichitos Vale, vale Estoy muerto Estoy muerto Está bien, está bien Hay un montón de bichos, eh Sí, sí, sí Hay un montonazo de bichos Vamos, muérete Ahí estamos Yo estoy metiendo bicho ahora aquí Pero me estoy volviendo loco Quedan Diez Diez puntos, eh Vamos Siete puntos Oh, no te puedo tirar Fuck Vale No No puede ser, eh Nos queda nada Estamos a nada Barry Esto es épico Vamos, entra Sí Bocalao Lo ha traído Por fin, bocalao En fin GG Hasta bien, hasta bien Es divertido, tío Es divertido Este modo es la polla, tío Ya, ha estado guapo En fin Espero que os haya gustado la partidita Tenéis en la descripción también La partida de Barry Que ha estado hasta épico Hasta épico también Así que nada más Nos vemos en la siguiente Un placer como siempre Adiós Hasta luego Madre mía Hostia